La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Declaraciones en tensión Y vamos al libro de Génesis, justo en el capítulo 1 y el versículo 31 Dice Génesis 1, 31 Y vio Dios todo lo que había hecho Y aquí era bueno en gran manera Y fue la tarde y la mañana el día sexto El mundo tal como salió de las manos de Dios Era perfecto, perfecto En realidad, situaciones como la muerte es una experiencia triste Y no estaba, por supuesto, en el cuadro que Dios originalmente hizo Es decir, la creación perfecta Por eso, en el contexto del jardín del Edén Dios tuvo que advertir a Adán y a Eva Y tuvo que advertir que podían comer de todos los árboles Menos del árbol, de la ciencia, del bien y del mal No iban a comer Porque si no, iban a morir Ahora, esto lo que está mostrando es que Dios le dio libertad a Adán y a Eva Para que ellos eligieran Obedecer la palabra de Dios O entrar en duda respecto a la palabra de Dios Y a lo mejor hasta contradecir la palabra del Señor Por eso es que Satanás vino y se aprovechó ahora Y empezó a maquinar qué estrategia iba a usar Para causarle daño también al hombre Y de esa manera también le causaba daño al mismo creador Satanás dio los siguientes pasos El primer paso que él dio Satanás adoptó la forma de una serpiente Y claro, lo hizo para llamar la atención Lo hizo para capturar y dejar a Eva sorprendida Y pensando, ¿cómo ocurre esto realmente? En segundo lugar, o el segundo paso que dio Satanás Fue presentar una mentira Claro, una total y abierta mentira ¿Por qué? Porque Dios había dicho Que si ellos comían de ese árbol, morirían La serpiente dijo, no Y en tercer paso, bueno Eva fue cautivada por la manera en que Satanás se presentó Y cuando esto ocurrió Entonces Eva empezó a usar Su razonamiento y su punto de vista humano Es decir, por lógica Empezó a sacar algunas conclusiones Por ejemplo ¿Cómo es posible que la serpiente ahora esté hablando? Y cómo es posible que la serpiente tenga el fruto Y si ya comió o está comiendo Y no muere Entonces hay algo allí que está escondido Y lo que dice la serpiente Que no voy a morir Entonces no será que realmente se me está limitando De algo más para mí Y tristemente Eva entonces llegó a pecar ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Tres lecciones La primera Cada momento de nuestra existencia Nos toca elegir Entre las declaraciones de Dios Y las de Satanás Cualquiera que elijamos Tendrá consecuencias eternas Elijamos entonces Obedecer a Dios Lección número dos La razón humana No siempre es la más segura De evaluar los asuntos espirituales Por eso debemos desarrollar Fe en Dios Y la tercera La palabra de Dios puede Parecernos ilógica Y a lo mejor sin sentido Pero siempre es correcta Y digna de confianza Que Dios te bendiga Soy Ebrolero Recuerda Hoy es el día De tu salvación Y a lo mejor sin sentido Y a lo mejor sin sentido Que Dios te bendiga Gracias.